Es el Día de la Independencia de Venezuela y estamos con una residente venezolana aquí en Salta, que es Mercedes Chirino. Buenos días y feliz Día de la Independencia de tu país. Muchísimas gracias, agradecido con la población de Salta, con los entes gubernamentales y con todas las personas que nos han podido brindar el apoyo para hacer vida acá. Y de verdad que es un honor que por primera vez pueda hacerse esta celebración y esta conmemoración dentro de esta provincia que nos ha abierto las puertas. Hoy celebramos la independencia de nuestro país. Fue una de las primeras, superada creo que por Estados Unidos en este caso, que fue también parte de toda la gesta independentista que se dio en toda América Latina. Y bueno, nuestro mayor deseo es que todas las naciones, dentro de todas sus luchas, puedan surgir, prosperar. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a toda la población salteña por permitirnos esto y hacernos sentir como en casa. Bien, ¿cómo ha sido la llegada ya hace ocho años que estás aquí? ¿Cómo se siente un extranjero de repente en la Argentina y en Salta? Bueno, en primera instancia cuando yo llegué, pues bueno, no había mucho conocimiento sobre la situación país de Venezuela. Y bueno, muy poca gente conocía, bueno, sobre nosotros. Yo llegué en el 2014, fue un año bastante duro, para todo mi país, de verdad que me costó mucho, bueno, el desarraigo, todo eso. Mi esposo es salteño, así que yo tuve la bendición de tener a alguien que me recibiera acá. Pero no todos contaron con eso. Una de las cosas que agradezco muchísimo es que las personas salteñas son muy abiertas a ayudar. Eso me impactó muchísimo, porque a pesar de que en mi país hay... ¡Gracias!